¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a traer un video que me han estado pidiendo ya por mucho tiempo, que es una reseña sobre las pestañas de imán o las pestañas magnéticas. Sin embargo, yo no lo tenía mucha fe, la verdad. Entonces no quería gastar mi dinero en comprar un producto que a lo mejor no me iba a gustar. Pero se las he visto, amigas, se les ven muy bien. Y dio la casualidad de que ayer me regalaron unas. No, no es cierto. El lunes me regalaron unas y por eso hoy les traigo el video de una reseña y les voy a enseñar cómo se usan. Y pues bueno, mis pensamientos finales las vamos a calificar del 1 al 10. A mí me regalaron estos dos modelos. La verdad desconozco cuántas marcas haya de pestañas magnéticas. Las que a mí me regalaron vienen así. Y aquí adentro vienen los dos parecitos. Son dos pares de pestañas por cada ojo. Porque se hace como un sándwich. Te pones uno arriba y uno abajo para que el imán pegue. Yo tengo el modelo 1 y el modelo 3. Que estas están como un poquito más larguitas. Se las voy a enseñar. Este es el 3. Cuando quieras enfocar. Ahí está. Este es el número 3. Y este es el número 1 que es como tipo más wispy. Creo que voy a probar este el 3. Lo padre de estas pestañas y de la chava que me las regaló. Les voy a dejar su Instagram en la cajita de descripciones. Por si quieren comprarles pares de pestañas. Tengo entendido que están como en 250, 270. Más o menos con ella. Hay lugares que las tienen más caras. Entonces creo que el precio está súper bien. Y lo padre es que ella les pone un instructivo. Normalmente no vienen con instructivo. Y mucha gente no sabe cómo se usan y las pueden echar a perder. No se los voy a leer todo. Pero les voy a dar como unos highlights. De qué es lo que debes y no debes de hacer. Ok. Puntos importantes sobre el cuidado de la pestaña. Como vienen pegaditas. No sé si se voy a alcanzar a ver en cámara. Aquí hay como una bandita con pegamentito. ¿Y cuándo quieres enfocar, eh? Bueno, a ver. Vamos a hacer otra cosa porque esto no está enfocando. Si pueden ver, aquí tiene como una bandita adherente. Entonces aquí están pegadas las pestañitas. Lo que tenemos que hacer es no jalarla, tipo de la esquina, sino rascarle de la parte del imán. O sea, como del medio. Tenemos que rascarle para levantarlo. Es bien difícil hacerlo con una mano. Tipo no jalar así, sino como que rascar. Pero es un poquito complicado hacerlo con una mano. Bueno, entonces lo que hice yo es que la levanté de una esquinita y luego aquí ya le meto el dedo. Así. Para tratar de conservar como la forma de la pestañita. Ay, nos está enfocando. Ok, ese es el chiste. Tratarle de rascar el imán. Haciéndolo con una mano y sosteniendo la cámara con otra está un poquito complicado. A ver, ahí va otra vez. Es que estoy batallando mucho en enfocar. Ernesto, en estas ocasiones necesito una persona que me ayude. Ay, qué difícil es hacerlo con una mano. O sea, ok. Entienden la idea, ¿verdad? Me puse llamadas. Ok. Bueno, que las saques así, pues. Que no las jales porque se puede romper el imán. Cuando las termines de utilizar, o sea, cuando te las vayas a quitar, que las vuelvas a poner en su cajita. Pero que la vuelvas a pegar en la bandita. Porque como tienen imán, si tú las dejas sueltas, la cajita se anda moviendo, se mueven las pestañas y se pueden juntar las cuatro y las puedes echar a perder, básicamente. No te duermas con ellas. Nadie se duerme con pestañas postizas, pero no te duermas con ellas. Y que no les pongas rímel a las pestañas postizas. Eso es como a rangos generales sobre el cuidado de las pestañas. Y en cuanto a la forma de aplicar. Hay que enchinar y maquillar tus pestañas con rímel. Yo no las traigo ni enchinadas ni maquilladas. Ahorita lo vamos a hacer. Vienen cuatro pestañitas. Dos para cada ojo, como les mencioné hace ratito, porque se hace como un sándwich. ¿Cuál va en cada ojo? Es lo mismo que con la pestaña de tira normal. Este pedacito está como más corto y este más largo. ¿Sí? Entonces, naturalmente tu pestaña empieza más cortita y termina más largo. Entonces, esta va a ir de este lado. ¿Sí? Solo que tengan en cuenta los pelitos más cortitos y los pelitos más largos. Bueno, ya. Que pongas primero la parte de arriba. Medio la coloques súper bien. Y luego colocas la parte de abajo. Y se van a pegar. Digo, viene súper bien explicado. Te ponen de qué imágenes también. Pero como a grandes rasgos, eso es lo que dice. Entonces, vamos a enchinar y a maquillar nuestras pestañas. Y ahorita regreso para tratar de aplicar las postizas de imán. Ok. Entonces, yo ya maquillé mis pestañas naturales. Mi lógica me dice que la pestaña que va a ir por arriba es la que tiene el imán en la parte de abajo. Y la pestaña que va por abajo es la que tiene el imán por la parte de arriba. Lo único que dice es que te la pongas tipo, o sea, lo mejor centrada posible. Teniendo en cuenta que es una parte pequeña, va en la parte de afuera. Para aparentar una pestaña muchísimo más natural que una pestaña de tira. Entonces, va como de centro hacia afuera. Más o menos, depende del tamaño de tu ojo, pero más o menos de centro hacia afuera. Te pones primero la de arriba y después la de abajo. Tengo unas pinzas por si acaso, porque siempre me aplico pestañas con pinzas. Pero también mi lógica me dice que como esto es de metal y esto tiene imán, se pueden pegar entre sí. No sé, vamos a ver qué onda. Más o menos seguido, ahorita la tengo que acomodar. Quiero suponer que cuando ponga la de abajo va a ser más fácil acomodarla. Creo que agarré una pestaña y que no era. Ay, me movilé de arriba. Estoy toda puñeñe. Quiero que vean algo que pasó. Si ven ahí... No. Aquí. Como que se me salió a mis pelitos. Lo voy a intentar pegar nuevamente. ¿Qué? Ay, my God. Help. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Ok. A ver. Lo único que a mí no me gusta es ese piquito ese, ¿sí lo ven? Como que queda un poquito levantada la pestaña. Puede ser la forma de mi ojo. La verdad es que no se nota mucho y menos si trajera yo un delineado, no me quise poner nada precisamente para lo mismo. Si trajera yo un delineado, no se notaría absolutamente nada. Pero eso es algo como mío, como porque soy piqui nada más. Pero voy a tratar de poner la otra, la voy a hacer fuera de cámara como para hacer esto más rápido. Y tratar como de acomodar eso porque me da una ansia. No está mal, no es como que el fin del mundo, pero a mí en lo personal me da como una ansia, no dejo de verlo. Entonces me pongo la otra fuera de cámara y regreso. Antes de ponerme la otra porque descubrí el problema. Al principio, quiero ver si se ve en cámara. Tiene un pedacito de tirita, un pedacito de plastiquito sin pelito. ¿Sí lo ven? Esto de aquí. Ese pedacito es lo que me quedaba parado, entonces se lo corté con un cortaúñas. O sea, pero no le corté pelito, solo ese plastiquito chiquitito. Y con eso se arregla el problema. ¿A qué le sirve de referencia? No se cae tan fácil. ¿Ya vieron? Me la quiero volver a pegar, no me la puedo quitar. O sea, bueno, ese es punto a favor. El imán está súper padre. Ya regresé. La verdad sí batallé un poquito porque es mi primera vez utilizando algo como esto. Nunca lo había utilizado, le estaba sacando la vuelta. Porque yo no confiaba mucho en este tipo como de productos. Porque decía, son muy invasivos, como que te tienes que poner una por arriba, una por abajo. La verdad es que no es tanto show. Creo que con poquito de práctica lo puedes como perfeccionar. Puntos a mejorar de mi parte. Creo que me tengo que maquillar mejor la parte de adentro de mis pestañas. Porque estoy acostumbrada a que normalmente no se ven porque traigo toda la tira de la pestaña. Y ahorita como solo es la parte de atrás, creo que sí se llega a ver un poquito. Pero eso es de mi parte. Y obviamente practicar un poquito más al momento de aplicar las pestañas. No es un producto con el que esté acostumbrada a trabajar. Entonces es como cualquier tema en el maquillaje. La práctica te va a ir haciendo que mejores y mejores y mejores. Y a lo mejor hacer los tiempos como más rápido. Sí me gustó el resultado. Pensé que en verdad no me iba a gustar. Pensé que iba a ser como que... Si me gustó, vuelvo a repetir, solo me falta un poquito de práctica. Ahí va mi calificación del 1 al 10. Del 1 al 10, del 1 al 10 yo le voy a dar un 7. Están súper padres las formas. Hay diferentes modelos. El empaque con tu tirita adherente para que no se mezclen. Súper padre. Sin embargo, sacarlas está un poquito complicado. No lo pude hacer con una mano. Quería yo como grabarles y con la otra mano quitarlas. Pero estaba levantando el pegamentito. Entonces está un poquito complicado sacarlas. Para mí en lo personal está un poquito complicado ponerlas. Ahorita porque no tengo la experiencia suficiente. Le iba a dar un 7, pero no. Creo que le voy a dar un 8. Quedan bien al ojo. Están naturales. Solo es la parte externa. Obviamente este modelo que traigo yo está un poquito grande porque estoy acostumbrada a este tipo de pestañas. Pero hay otro tipo de modelos, a lo mejor un poquito más pequeños, que vayan mejor con tu mood, con tu forma del ojo si las quieres para el trabajo. Y aparte creo que con un buen delineado, a lo mejor sombritas, algo un poquito que no esté como tan enfocado en las pestañas, se puede ver todavía muchísimo mejor. La verdad, sí me gustaron. El imán, ya vieron que en verdad está súper resistente. Traté de jalarlo así y no se quitaron. Como consejo, si se las van a quitar, quiten primero ya sea la parte de abajo o la de arriba. O sea, estiren primero una partecita y después la otra. De ahí en fuera, creo que es un excelente producto. La verdad, no sé cuántas puestas aguanten o resistan. Pero dado que no le pones rímel, no las enchinas, no le pones pegamento, creo que han de tener una vida, no sé, a lo mejor unas 30 puestas, sin que pierdan su forma y sin que nada. Ahora, quiero suponer que también son como las pestañas de tira, que entre más las pongas, más agarran tu forma del ojo. Entonces, eventualmente va a ser más fácil aplicarlas. Si quieren adquirir un par, les voy a dejar los datos de contacto de la persona que me las regaló. Se llama Ana Paula Sainz. Les voy a dejar su Instagram, que es la red social que ella me pidió que les pusiera. No olviden contactarse con ella o si quieren me pueden mandar un mensaje a mí, yo se los paso a ella o algo por el estilo. El tema es de que adquieran las suyas, están a un buen precio, están súper de moda y se ven súper bonitas. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.